¡Oh! Yo no tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio En el más allá ¡Se fue! Caballo loco que jamás De un peso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel ¡Se fue! El más amigo, el más broncudo Ya se fue Pero ranas en un potrillo Y yo te sabé Tu niño fuerte y bronco Como él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!